Música Hola, bienvenidos a este espacio de arte y manualidades. El día de hoy les traje un proyecto muy lindo, muy lindo, está muy de moda, que son las jaulas decorativas. Mi nombre es Jessica Torres y espero que estén atentas para la lista de materiales que vamos a mostrar. Música El primer paso es el básico, que es calcar los moldes, cortarlos. En este caso vamos a cortar siete tiras de dos centímetros, por lo que les dé la lámina de cuatro cartas, que más o menos son 52 o 54 centímetros. Esas las vamos a cortar seis a la mitad y una la vamos a dejar completa para lo que es el contorno de la jaula. En este caso voy a hacer la de los pajaritos, ahí como ven hay otra que sirve para morir a mis saques con corazones. Vamos a maquillar el pajarito con color magenta. En este caso utilicé foamy rosado, entonces el pajarito va magenta. Entonces por todo el borde vamos a ponerle pintura magenta y con la pintura de falsa pedrería en tela le hacemos el ojito para que se vaya secando. Entonces este simplemente es hacerle el circulito cerca del pico para que queden todos iguales y le ponemos el puntico para darle la luz y la dirección a la mirada del pajarito. Listo, vamos a dejar este secando y vamos a mostrarles más o menos cómo se hacen las rosas. Viene con tres rosas, utilizamos la termoforma de rosa mediana, hay una más pequeña y una más grande, en este caso vamos a usar la mediana. Con la plancha bien caliente vamos a colocar el cuadrito, un cuadrito de 6x6, que en este caso es para esta rosa mediana. Lo vamos a colocar contra la parte que coloquemos en la plancha, la vamos a colocar en la termoforma para que el lado brillante que nos calentó la plancha quede a la vista. Hacemos presión y nos queda ya marcado lo que es el pétalo. En este caso para estas rosas pequeñas utilizamos cuatro repeticiones como esta, cortamos el exceso por todo el contorno de lo que nos marcó la plantilla, la termoforma y vamos a quitar todo el exceso y vamos a contar. De las cuatro que hicimos hay que abrirle los pétalos de esta manera a dos. Dos las vamos a dejar enteras y a dos les vamos a cortar hasta el centro que son las que van en el centro de la flor. Entonces, con el pegante instantáneo lo que vamos a hacer es poner un poco de pegante en el pétalo central, doblamos hacia adentro que este va a ser el centro de la rosa y en el siguiente vamos a poner en una esquina y en la otra esquina pegante doblamos y cerramos. Ahí ya se va viendo el centro de la rosa. En el siguiente pétalo vamos a poner un poquito de pegante también a los lados, siempre vamos a pegar a los lados. La única que lleva solo en un lado es la del centro. Ya estas van formando lo que es el centro de la rosa. Listo, ahí tenemos lo que es el botón. La siguiente que está cortada le vamos a poner en el centro para unirla con esta que hicimos de de botón que queden empatados los pétalos encontrados para que den la forma de la rosa. Ponemos pegante a los lados y vamos cerrando. Esta no la vamos a hacer tan apretada para que no nos quede tan cerrada la flor. Si la queremos más cerrada pues apretamos más los pétalos. Y ahí vamos viendo cómo va cogiendo ya la forma. Este pegante como seca tan rápido entonces nos ayuda mucho para que nos rinda el trabajo. Estas sí deben ir abiertas, o sea, los pétalos separados. Ya la siguiente lo que vamos a hacer es ponerle suficiente pegante alrededor de la base del botón y lo que hacemos es coger las que no están cortadas. Las encontramos igual y vamos a apretar así para que se nos cierre el botón de la rosa. Ya estas no hay necesidad de abrirlas, de cortarlas. Ponemos en toda la base pegante y lo que hacemos es apretar. Y listo. Esta es una de las maneras más rápidas de hacer rosas. Listo, ahí quedó la rosa hecha. Lo que vamos a hacer ahora son las hojitas verdes que hay ahí. Ahí lleva cuatro en este caso, entonces ya tengo yo adelantaditas estas. Ponemos en contra el foamy que se va a ver, o sea, la parte delantera que se ve la ponemos contra la plancha. Entonces cuando ya esté bien caliente la vamos a poner sobre el tallador de rosa universal que es este grande y lo que nos queda marcado son las nervaduras de las hojas. Entonces listo. Ya tenemos lo que son las flores y el follaje armado. Vamos a tomar el círculo de la base. Este sí va en foamy cuatro milímetros que es uno más gruesito. No es más duro pero sí es más grueso. Entonces empezamos a colocar cada parte, cada tira que cortamos a la mitad con pegante instantáneo le vamos a poner un poquito y calculamos más o menos la mitad y empezamos a pegarlas encontradas para que nos queden iguales, que no nos vaya a quedar torcida. Entonces más o menos ahí ya nos quedó a la misma encontradas a la misma distancia. Si quieren medirla para que les quede más seguro el pegue entonces la pueden medir yo lo estoy haciendo a ojo. Entonces vamos pegando cada tira tienen que ser seis tiras exactas o si no la jaula les va a quedar torcida. Seis tiras cortadas a la mitad. Entonces ya pegamos las cuatro de los lados de los de las cuatro extremos empezamos a pegar dos tiras entre cada una de ellas. Entonces aquí ya nos queda el espacio justo para la que nos hace falta. Lo importante es tener ya las cosas todas cortadas y tomar bien las medidas. Para cualquier inquietud cualquier duda que tengan acerca de proyectos materiales termoformas pegantes me pueden contactar en mi página en mis redes sociales o mi teléfono ahí aparecen en pantalla cualquier inquietud que tengan hacemos envíos a nivel nacional de los materiales o proyectos que necesiten. Estamos ahí atentos para resolver cualquier inquietud nos encuentran en Facebook como Mundo Foami o también con mi nombre entonces cualquier inquietud que tengan ahí nos pueden contactar entonces ya acabamos de pegar esta a la última entonces ahí nos quedó más o menos a la misma distancia cada una entonces lo que vamos a hacer es este pegante es tan bueno que se pega hasta la misma pero bueno listo entonces vamos a coger este es el centro que nos va a tapar las uniones de la parte de arriba entonces lo que hacemos es pegante y a la mitad de la siguiente tira vamos a pegar una por encima y una por debajo y las pegamos todas por encima entonces nos va a quedar una escalera y va a quedar desnivelado y no se va a poder tapar ni se va a ver bien terminado entonces una por encima y una por debajo entonces aquí ya se ve estaba por debajo estaba por encima por debajo y así seguimos la secuencia para que nos quede ahí ya se va viendo la forma de la de la jaula la va dando las mismas tiras y la forma en que la peguemos siempre a la mitad de la tira un poquito de pegante y dejar espacio para la otra que sigue le vamos dando la vuelta y le vamos pegando es muy sencillo si quieres maquillar las tiras pues las puedes maquillar si no pues utilizan este foamy que ya viene decorado les ayuda mucho a ahorrar trabajo esto es que lo practiquen que tomen las medidas que adquieran los moldes y ya lo que hay es opciones para hacerlas ya ahí va cada bústula creativa y la necesidad de cada una estas jaulitas sirven para decorar fiestas para decorar salones para decorar negocios ahorita para amor y amistad se puede hacer con corazones con lo que quieran y sirve para dar de regalito también quedan muy bonitas entonces listo ahí ya nos quedó lo que es la jaula entonces para tapar esa unión y que no nos quede ese hueco en la mitad lo que hacemos es sacar como una florecita y la vamos a pegar acá para que se nos tape ese pegue de arriba y tengamos donde ponerla el lacito para colgar con la tira que no cortamos que dejamos completa le vamos a dar como estabilidad entonces lo que hacemos es calcular la mitad de la jaula y con el pegante instantáneo vamos a pegar acá esa tira ya ahorita la vamos a pegar más y la organizamos para que no se dé torcida entonces ahí ya van viendo la forma aquí quedó el pegue atrás y aquí ya vamos mirando que nos queda la misma altura y empezamos a asegurarla de las mismas varitas que pegamos ahorita con las tiritas entonces ahí con las rayas del foamy nos ayuda pero igual uno se va dando cuenta que no vaya a quedar torcida entonces aseguramos con un puntico de pegante eso no necesita mayor cantidad sino con un puntico nomás ya con eso las aseguramos entonces damos toda la vuelta y la aseguramos toda para que después no se nos vaya a desarmar listo entonces ahí ya quedó toda pegadita ya no se va a desbaratar con esta tirita que corté de 3 centímetros en el mismo lado donde dejamos el pegue de la tira siempre vamos a dejar las uniones hacia el mismo lado para que no nos quede bien terminada vamos a poner una rayita de pegante y lo que vamos a hacer es tapar esta unión de acá de las tiras con la base tratar de que los colores nos combinen siempre y vamos a poner en cada tirita un poquito de pegante para asegurar esta última tira si le ponen demasiado pegante o muy seguido entonces el pomice les va a arrugar entonces hay que no poner demasiado porque ese pegante no necesita mayor cantidad entonces recuerden que me pueden contactar en cualquier momento cualquier pregunta cualquier inquietud sobre venta de materiales o de moldes me pueden buscar en mis redes sociales o por mi teléfono que aparecen todos mis datos ahí en pantalla entonces cualquier inquietud estamos para solucionarlas aquí me faltó un poquito seguramente me quedó mal tomada la medida o el foamy estaba más grueso el rosado de las tiras entonces lo que hacemos es antes de terminar lo vamos a estirar un poquito para que nos dé ya la medida entonces ahí ya nos quedó igual que el otro lo pegamos y hacemos presión para que nos queden junticos y listo lo que vamos a hacer ahora es pegarle la tira de colgarlo la vamos a poner en diagonal a donde nos quedaron las uniones con un poquito de pegante instantáneo y esta tirita es de 23 centímetros por dos y medio con el pegante lo pegamos bien 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 aseguradito para que después no se nos vaya a caer cortamos tres pajaritos dos hacia un lado y dos hacia el otro para que nos quedaran encontraditos uno con el otro para que se vean por ambos lados entonces lo que hacemos es ponerle pegante y lo pegamos a la tira de colgar y el otro de igual manera para que se vean empataditos entonces van a quedar los dos iguales las alitas también les ponemos un poquito de pegante y las vamos a pegar en la misma altura las dos si quieren ponerle otro tipo de flor también hay termoformas de margaritas de girasoles entonces ahí sí ya va en el gusto de cada una el nido lo saqué con una tira de foamy a vano y lo que hice fue cortarla más o menos a medio centímetro o cuatro milímetros cada tirita sin separarla de los lados lo que hacemos es enrollarla y lo vamos a asegurar aquí en las esquinas con un poquito de pegante instantáneo y luego lo entorchamos y le vamos a dar vuelta como para hacer un nido entonces ahí ya queda más o menos formado para que no se suelten las tiras tiene que quedar bien apretado entonces lo que hacemos es apretarlo así y vamos a pegar acá inicialmente un puntico acá y ya ahorita lo pegamos todo dentro de la jaula entonces aquí en el centro va a ir pegadito nuestro pajarito entonces ponemos pegante a toda la base de lo que no se va a ver y lo vamos a meter con mucho cuidadito aquí por un ladito siempre tenemos que fijarnos donde quedaron las uniones para que nos queden en la parte de atrás y soltamos el nido aquí adentro con un poquito de presión lo fijamos y listo ahí ya queda para que el pajarito se pegue ahí entonces el que queda suelto que es sencillo le vamos a pegar el ala parecido a los de arriba le ponemos un poquito de pegante a la base del pájaro igual con mucho cuidado lo metemos y para el lado donde nos quedó el nido lo vamos a fijar ese pegante es súper 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 rápido el que pega entonces ya ahí ya quedó fijo el pajarito por último lo que vamos a hacer es pegar las rositas como suelticas así como hacia abajo un poquito de pegante como ya las teníamos hechas entonces no es sino fijarlas a la mitad con una hojita para que un poquito de color se la pegamos así a gusto luego la otra aquí en la mitad y a esa le vamos a pegar dos dos hojitas verdes para que nos dé un poquito de contraste le pueden cambiar la idea le pueden cambiar el motivo según la ocasión para la que la necesiten la idea básica es la misma hacer la jaula y ya uno la decora pues a la necesidad que tenga cualquier duda o cualquier inquieto no duden en contactarme materiales moldes paso a paso y hacemos en vivo a todo el país y listo ya quedó terminadita siempre que quede limpia de errores aquí por ejemplo está muy separada la manija entonces lo que puedo hacer es ponerle más pegante sin cerrarla hasta arriba y va a quedar más juntica para que los pajaritos no queden tan lejos y listo quedó terminadita nuestra jaula espero que les haya gustado mi proyecto mi idea que lo apliquen para lo que nos necesiten y que nos contacten para cualquier duda nos vemos en otra ocasión muchas gracias chao chao ¡Gracias!